En primera instancia agradecerte por la invitación a vos y a tu programa y me escribí el día jueves que fue casi el último día de la elección. Bueno, me animé a presentarme ese día porque notaba que esto iba a ser algo serio, que es representar a Misiones, entonces tomé la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Sí voy a presentarme, si tengo suerte gano y quien dice me voy a Córdoba de paso a conocer, también a representar a Misiones, digamos. Bien. ¿Cómo ayuda este tipo de certámenes por ahí en la lucha con las identidades disidentes y en buscar más la igualdad todavía en la sociedad? ¿Sabes qué pasa? Que por ahí, como estamos ocultas, ocultas en sí, la sociedad gays, trans, es muy oculto todo. Esto da a que la gente nos conozca un poquito, al menos por ahí, si somos pocos, pocas personas, digamos, nos ayuda a conocernos más, a hacernos más público, digamos, que la gente vea que no es como piensan que somos, ¿entendés? Porque la gente piensa que las chicas trans somos personas solamente de la calle, que nos salimos de ese lugar, digamos. Y no es tan así. De ese ambiente, digamos. Claro, sí, sí. Bien. ¿Qué sentís vos por ahí cuando ves hoy, no sé, comentarios en las notas de Facebook, comentarios negativos, violentos, ya estando en una sociedad en la cual ha avanzado mucho el tema sobre la identidad de género, sobre la igualdad de todas las personas, no solamente de las identidades? ¿Qué sentís vos cuando ves estos comentarios violentos o de odio? A mí particularmente me súper divierte porque es como que tengo un buen humor, digamos, que por ahí los comentarios que hacen son hirientes, sí, porque creo que nadie se merece recibir ese tipo de comentarios de ese tipo de discriminación porque creo que todos somos seres humanos, como dije anteriormente, y todos tenemos el mismo respeto, o sea, queremos el mismo respeto y nos está bueno poder ser discriminados, poder ser marginados y por ahí nos, por ahí nos, como que nos sacan del plano de no integrarnos en la sociedad, digamos. Bien. Por ahí hablamos siempre, es un tema de los que más se toca cuando se habla de mujeres trans, el ámbito laboral. Es una situación bastante complicada y vos particularmente en tu vida, cómo la viviste, digamos, al ámbito laboral. Y yo he trabajado ocho años en política, siendo varón, fueron unas de las decisiones mías de no serme lo que soy hoy, digamos, por querer trabajar en política y poder conseguir un trabajo digno, digamos. No tuve respuestas, estuve trabajando ocho años y no tuve respuestas de la gente, digamos. Y nada, y me decidí a estudiar. Hoy en día soy coafer y ahora soy mi propia jefa, no, no, no... Genial. Buenísimo. ¿Cuál es por ahí tu mensaje a las personas que, no sé, hoy están dudando sobre su identidad de género? ¿Cómo lo llevaste vos, digamos? ¿Cuál fue el proceso de aceptación? ¿Cómo lo viviste con tu familia, con tus amigos, con tu entorno? Bueno, es un tema medio complicado porque no todos tenemos la misma familia. Hay familias por ahí que son un poco más violentas, hay familias que por ahí aceptan más. Yo, gracias a Dios, no tuve esa mala suerte, digamos, de tener una familia que no me acepte. Todo lo contrario me aceptaron, me apoyaron. No tuve ese rechazo, digamos. Y es feo el tema de no poder ser quien uno quiere ser, reprimirse. Pero es una lucha que estamos viviendo día a día y cada vez que va pasando más el tiempo las cosas van cambiando. Se van aceptando muchas cosas más y no... Por eso te digo, es muy difícil contestar esa pregunta porque no... Es muy diverso. Claro, es muy diverso. Es muy... Y más allá del contexto por ahí que puedes llegar a pasar dentro de cada entorno familiar o de su entorno, digamos, ¿cuál es tu recomendación hacia una persona que hoy dice no estoy segura de mi identidad de género y necesito ver qué onda para saber y definirme qué es lo que quiero en esta vida, digamos? ¿Cuál es tu consejo? Y la verdad que es un proceso y esto ser lo que uno quiere ser tiene que sentirlo. O sea, sentir ser, digamos, sentir querer ser algo y al sentir eso es mandarse. Es como me pasó a mí particularmente de que cuando tomé la decisión de ser quién soy hoy en día dije bueno, basta, hasta acá llego. Si me aceptan, no aceptan. Si mis amigos no me quieren hablar más o les molesta este cambio que tomé yo, esa decisión de hacerlo. Si no quieren hablarme, que no me hablen. Si no quieren juntarse más conmigo, que no se junten. O sea, es como que jugué un poco el tema de perder... Como que me arriesgué mucho a perder muchas amistades y en realidad fue todo lo contrario. La gente me aceptó, mis amigos son los más, lo más bueno que me pasó en la vida. Gracias a ellos hoy estoy y soy quien soy. Y nada, feliz. Bien. ¿Cuáles son tus expectativas para el domingo? Ganar. Ganar. Bien. ¿Cuántas provincias van a estar más o menos? ¿Sabés algunas que puedas comentar? Ahí está Santa Fe, Formosa, Córdoba, Buenos Aires Capital. Creo que varias provincias están participando. Hay muchas chicas de mismos lugares. Un ejemplo, tres reinas de Formosa, porque se hacen, a veces se hacen eventos en diferentes lugares de la provincia y se mandan todas las reinas que puedan y alguien tiene que ganar, así que... Claro. ...mandan todo.